Bueno, vamos a ver si éste quiere que haya gente al ataque Vamos Tómate el chute esto ¡Está bien! ¡Ha caído! ¡Suscríbete! 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 Buena. Let's go. Venga ya hombre. Venga. Yacht, 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 yacht. Oh, there. Ahí va. Vale, vamos para allá. Y desde ahí pegamos, porque si no... Corre, corre. No veo, no veo. Uf. Cabrosete. Estamos esperando. Hijo de frutti. No hombre, no, 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 no. ¿Qué dicen? No tío, pero por favor, si no me está dando. ¿Qué estás diciendo? No, mierda, mierda. Ahí, 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 ahí. Ahí comió, bueno, comió, comió, comió. Ahí, 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 ahí. ¡Ay, que está en medio, está en medio! Uf, como comió. Ay, no lo... Hostia tío, que no me está dando. ¿Está dando la onda expansiva o qué tío? No tío, espérate que me cure tío, no me jodas. Espérate que me cure tío, joder. Vámonos. Tómate esta mierda. Eso es. Me la tomas por culo. Me la tomas por culo, matar y leer y leer y leer. Meca tío, pero ¿por qué me está dando? No entiendo tío. Tómate un chute. ¿Quiere disparar? Otra vez, otra vez, otra vez. Dale, dale. Ah, no ha abierto, no ha abierto, no ha abierto, no ha abierto. ¡Cuidado, yo corro, yo corro, yo corro! Miradlo tío, yo no sé por qué me está dando ahí tío, gente. ¿Vosotros lo estáis viendo que no me está dando tío? ¿Me está dando? Hijo de puta. No tío, no me lleves aquí porque no me queda salud tío. No me jodas. No tío. No, 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 no. Déjame entrar, déjame entrar. Si me toca me mata, eh. ¡Corre tío! ¡Corre tío! ¡Corre tío! No, 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 no! No, mierda Corre, corre, corre Corre, corre, corre Joder, tío, vamos Que no te queda nada, cabroncete Vamonazo Vamos No, mierda Corre, 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 pollito Corre, corre, corre 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 Para, coño No, no, tío, no No jodas No, tío Me lo he gastado, eh Pues lo mato aquí No me dan por culo No Cuidado Cuidado Bueno, estoy muerto, estoy muerto, gente Estoy muerto No llego No llego, eh Llegaremos Llegamos Llega, copón Ostias Corre Pá, el multiplicador de daño aquí ha sido una mierda, tío Estoy muerto, tío No me quedas salud, tío Bien Bien Si, nena Conseguido, tío Grande Es que el juego Tenía un bug, gente El juego tenía un bug Y hasta que no se ha actualizado Y hasta que no se actualizó, tío Los portales, tío No salían O sea A veces que salían A veces que no Los portales Cuando estabas en el mundo este Que te quitaba vida, ¿vale? Que te transportaba el bot Ha sido Súper larga la batalla Me cago en leche Bueno, no Lo he puesto directamente En el pesadilla Porque todo el soñador Ya sabes que es un paseo Ostias, pero me he gastado A los 19, gente Los 19 de sangre hierba, tío Madre mía Madre mía Más 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 ¡Gracias! Ah, bueno, mira, pero podría haber, vale, estaba sufriendo pero podría haber revivido, gente, tenía el mod inmortal activado. Que me hubiese llenado toda la vida. Pues bien. Y al final me la pasa con esta arma, tío. O sea, se estábamos metiendo los últimos viajes con el rifle normal, el otro. Y al final me la pasa con esta, tío. El ruina, tío. Pues nada, reto conseguido. Yo pensaba que ya que no iba a poder, pero es que resulta que había un bug y si es que te sale en Steam, te lo pone. Dice, en el update pone, dice, el portal de pesadilla tal, ahora aparece antes, mucho antes y no tarda en aparecer. O no aparece. Porque es que a mí había muchas veces, que lo habéis visto, de que no aparecía, gente. O sea, es que no aparecía, literalmente. No es que tardase. No, es que no aparecía. Hasta que te mataba, te quedaba sin vida. Porque te va quitando vida. Estás como en un estado de maldición, ¿no? Pero bueno, al final lo hemos conseguido. Y creo que lo he hecho a la primera. Bueno, a la segunda porque he probado una vez. Pero me ha matado el soñador. O sea, no el pesadilla. Pero a la primera el pesadilla. O sea, ha sido arreglarlo, gente. Actualizar el juego. Y pasármelo a la primera, tío. O sea, si es que lo teníamos dominado. Lo teníamos ya dominadísimo. Eso sí. Sabía que tenía que meterme ahí unas cuantas cajas de munición y sangre y hierba a tope. Para poder resistir. Porque si no, no puedes resistir todas las veces que te lleva ahí al portal, gente. Pues nada. Ya hemos terminado aquí el juego. Vale. Yo estaba por ahí farmeándome unas cosillas en la tierra. Porque he visto un sitio nuevo que no había encontrado. Una mazmorra que se me había olvidado hacer. Y tal. Se la vio el otro día a Sergio. Pero bueno, no creo que la traiga. Es una mazmorrilla. Tampoco es... Creo que no tiene ni voz, me parece. Creo que no hay ni siquiera... No sé si hay voz. Creo que no hay voz. No, a lo mejor la grabo. Ya está. La grabo y subimos un capítulo. Ya está. Os quería enseñar simplemente aquí el boss pesadilla. Al final. Como lo he conseguido pasar. Y bueno, no lo he hecho en directo. Porque ya sabéis que no tenía ganas de estar haciendo un directo tras otro. Intentando pasármelo. Y estar ahí tres horas con un boss. No. Digo, me lo pongo, grabo. Y si sale, sale. Y si no sale, pues nada. Lo edito y ya está. Hasta que salga. Porque si no es muy cansino estar ahí dos horas o tres horas con un boss. Y yo que sé. Para vosotros es un poco... No es a mí no deber. Es un poco aburrido. Pues nada. Pues espero que hayáis disfrutado de la serie de Remnant from the Ashes. Ya seguramente a lo mejor... No sé si subir algún vídeo haciendo la mazmorra esa. Como he dicho. Que tampoco trae nada nuevo. O subirnos algunos vídeos extras de este juego. O como... Espérate. ¿Y ahora qué? ¿A todo esto? Vale. Porque me deja aquí. Pero ahora puedo jugar en modo difícil, ¿no? ¿O qué? ¿O cómo va esto, tío? Tendré que hablar con esta. Espérate. Vamos a hablar con la... Con la pava esta, ¿no? Claro, porque no... No ha salido nada más. Ah, pues no. No, simplemente sigue jugando. Vale. ¿Y ahora qué podemos hacer? ¿Hablar con Ford? Bueno, no lo sé. No tengo ni idea. A ver, voy a darme una vuelta un momento. Claro, es que te deja aquí y ya está. Bueno, y las armas que me habrán dado para hacer algún arma o algo, ¿no? No, es que no sé ni lo que me ha dado. Sinceramente. Sinceramente, no sé lo que me ha dado. Ah, mira, el repulsor. Hostia, esto qué es, chaval. Tengo cristal de Luminital, ¿no? Sí. El repulsor. ¿Esto qué cojones hace? Dispara un proyectil que destierra el objetivo a otra dimensión. Ah, mira. Lo que nos hace nosotros. El boss. Será el objetivo a otra dimensión durante 8 segundos. Al volver, el objetivo recibirá 1,5 veces el daño causado por el disparo principal del repulsor durante 10 segundos. What the fuck, qué chitada es esta? Tengo trabajo que hacer. Ya está, no tienes nada más para mí. Solo tienes eso. A ver, ¿qué pasa? Me habrá dado algo también. Me habrá dado algún... Vale. Tengo una movida, ¿no? Ah, no sé. No. Bueno, estos son los mismos. Y anillos, no sé si habrá alguno, ¿no? No sé, no sé. Creo que no. Creo que están todos. Creo que los tengo todos. Vale. Eso es... Es un rifle, ¿no? Sí. Vale. Me lo podría haber dado más 20. Jope. Se puede mejorar un poco esto. ¿Qué funciona? Con lumenita y hierro, ¿no? Bueno, ya que estoy lo subo. Todo lo que pueda. Me queda sin pasta, ¿no? Sí. Podría seguir subiéndolo, pero me queda sin pasta, gente. Vale. Esto hay que probarlo, tío. Hostia, mira el daño que hace a más 3. Hasta la vista. Hostia, qué guapo, ¿no? Hostia, y el efecto está guapísimo, tío. Cómo mola, tío. Es como si fuese una escopeta. Qué chulada, tío. Pues nada, voy a salirme... Bueno, no. Lo dejo aquí. Al lado de mi colega. ¿Qué pasa, tío? Pues nada, el juego es un jugazo. Yo me lo pasapipa jugándolo. Y como no he hecho ninguna valoración, pues hago así una valoración breve. Y nada, simplemente deciros que me parece un juego estilo Souls-like, ¿no? Como se suele decir. Muy bueno, tío. Es como un Dark Souls con pistolas, como dicen por ahí, por toda la web. Y la verdad que es muy divertido de jugar. Y también si tenéis la oportunidad de jugarlo en cooperativo, pues seguro que os vais a divertir todavía más. Pero, hombre, el reto de pasártelo solo es grande, ¿sabéis? Hombre, dicen que en cooperativo el daño... O sea, los enemigos son más fuertes y el daño es menor. O sea, que es más difícil, ¿vale? Cuanto más jugadores hayáis, más difícil se hace el juego. Pero, claro, siempre es más fácil el ir varios para un boss. Eso siempre. Estando solo, pues, se hace muy complicado. Porque el boss siempre se centra en ti. Pero, bueno, quitando eso, me parece gráficamente un juego aceptable. El gameplay, o sea, el gunplay, o sea, el movimiento del personaje más el gunplay, las armas, gente, es súper satisfactorio. Es muy divertido de jugar. Y las armas tampoco es que hayan demasiadas, pero están secretillos, ¿no? Donde que encuentras armas, ¿no? Pues matando ciertos bosses o haciendo ciertas mazmorras. Y también el punto fuerte de este juego es el... Los escenarios procedurales. O sea, es que hay mazmorras que de repente ha hecho un amigo tuyo que tú no has hecho. Y tú has hecho otra distinta. O te ha salido un boss que a ti no te ha salido, a ti te ha salido otro. Que a mí me lo ha dicho gente. Dicen, hostia, pues aquí no me ha salido el dragón. A mí me ha salido el Ent. A mí me ha salido esto. Por ejemplo, el sable de luz solo te sale cierta mazmorra. Y a mí no me sale porque me salió otra arma. Y cosas así. O los enemigos, los minibosses que te aparecen de la nada. Que es todo totalmente aleatorio. Los enemigos aparecen cada vez en un sitio. Y suelen cambiar un poquito el mapeado. Con otra partida nueva que juegas, etcétera, etcétera. Y ahora dicen que la dificultad puedes jugar... Esto era normal, gente. Puedes jugar luego en difícil y luego en pesadilla. O sea, supuestamente si ahora me fuera al menú podría empezar una partida en difícil o en pesadilla. O creo que te tienes que pasar primero en difícil y luego pasártelo en pesadilla. O algo así. Por cierto, no he ido al cristal. A ver si es como un Dark Souls. Para hacer lo de empezar nueva partida o algo así. Nueva partida más o cosas así. No, sale. Opciones del mundo, espérate. Tiempo de juego. ¿Eso qué es? Diez horas no puede ser, gente. Si llevamos... ¿Cuánto llevamos? Lleva casi 40. ¿Qué dice este? Que porro te ha fumado. Se ha vuelto tonto esto. No puede ser, gente. Llevaba treinta y pico de horas. Casi 40 horas llevaba. Dificultad normal, ¿veis? Campaña al azar. Y esto, ¿qué pasa si le doy campaña al azar? Siguiente. Claro, es que te crea como una campaña. Por eso te lo hace todo aleatorio. Te pondrá tus armas escondidas, tus voces secretos... Y todo lo que he explicado. ¿Vale? Y aquí pues no hay nada más. No, pues... No sé. Pues habrá que empezar de cero una partida. Me parece. Desde cero. Entonces no puedes conservar las armas. No puedes hacer una partida con todas tus armas, al parecer. Bueno, yo lo averiguaré a ver si... Si puede o no se puede. Lo que sí sé, gente, es que me voy a despedir ya. Y nada, pues espero que hayáis disfrutado con la serie completa de Renna. Siento no haber traído el final en directo. Pero ya sabes que me frustré un poquito con el boss por rey. Pero era un bug, gente. No era yo. Era un bug. Los portales no salían. Y ahora habéis visto en el jefe que entraba 24 veces a los portales que me había mandado el jefe. Y sí que salían con la actualización del juego. Me cago en la leche. Si es que... Es que esto no puede ser. Pues nada, pues eso, gente. Que espero que hayáis disfrutado con la serie. Y nos vemos en siguientes aventuras por aquí va al canal. Like y favor, si os gustó. Pues si queréis compartir lo que hay en pesazo. Hasta la próxima. Saludos. Chao. Chao. Gracias.